El monumento a Corea La guerra de Corea es así, 1950-1953, tiene tres partes, esta parte de aquí del lado izquierdo que es un murito pequeñito que es la pared de las Naciones Unidas, está Australia, Bélgica, Canadá y Colombia, ¿Por qué Colombia? Porque Colombia fue el único país de América, bueno de Latinoamérica que llevó tropas, Colombia no sé si descansar, este es parte del monumento, la otra parte del monumento es esta parte de aquí, Este monumento se inauguró el 27 de julio de 1955 y estuvo presente Bill Clinton, Bill Clinton estuvo presente en la inauguración de este monumento con el presidente de Corea del Sur en esa época que era el señor Kim Jung, Kim Jung, y se hizo para enrobar a los hombres y mujeres que sirvieron en la guerra de Corea, La guerra de Corea como hemos dicho originalmente desde el año 1950-1953, esta Corea del Sur y Corea del Norte, ¿Qué pasó? Por eso, Estados Unidos ayudó a Corea del Sur y China y Rusia ayudaron a Corea del Norte, Corea ha estado ocupada por Japón, Corea resulta que estaba ocupada por Japón por varias décadas, al terminar la segunda guerra mundial, ¿Qué pasa? Japón perdió la guerra, entonces dividieron a Corea en la parte, una Corea que se quedó Estados Unidos con ella y otra Corea que se quedó China y Rusia con ella, entonces la dividieron, entonces Estados Unidos comenzó tropa porque querían unificar las dos Coreas pero en la parte comunista, entonces Estados Unidos mandó a tropa para quitarse este problema, en un momento se dividió en tres partes, que es el conjunto de estatuas que son en total 19 estatuas, 19 estatuas, la pared de las Naciones Unidas que es una pared chiquitica que es esta, la pared de las Naciones Unidas que es esta, y la piscina de los Recuerdos que queda al fondo, la piscina de los Recuerdos que queda al fondo, y una cuarta que es la pared de granito, más que tres, cuatro, la pared de granito al fondo, la pared de granito al fondo, esta que es el conjunto de estatuas, la pared de las Naciones Unidas que es esta de aquí, la pared de las Naciones Unidas que es esta, y lo que llaman ellos la piscina de Recuerdos que queda al fondo, la piscina de Recuerdos, aquí hay 19 estatuas como estábamos diciendo, y se nombran aquí 22 países, aquí hay nombre 22 países que participaron en la guerra, son 22 países que participaron en la guerra, el monumento tiene en cierta forma una forma de triángulo, una forma de triángulo, dentro del triángulo hay 19 estatuas que son las que estamos observando nosotros, que son de acero inocidables, son estatuas de diseño inocidables, diseñadas por un señor que se llamaba Frank Gailo, son del tamaño más grande que el tamaño natural, y se representan un escuadrón de patrulla, las 19 estatuas son 15 miembros que pertenecen al ejército, en esas que están representadas aquí, dos que pertenecen a la marina, uno que es al medio de las fuerzas armadas y un observador de la fuerza aérea, todos vestidos con indumentaria, todos vestidos con indumentaria de combate, estas estatuas forman lo que llaman una patrulla, una patrulla, las estatuas están separadas por bonos arbustos, algunos ya lo manejan diciendo que son juníperos, juníperos que representan que el terreno de Corea es muy abrupto, otros dicen que eran arrozales, que allá sembraban arrozales, y entonces simplemente por facilidad yo lo manejo como si fuera arroz, las tres partes como estamos diciendo, las cuartas partes, que costa el monumento, que es la parte del granito, la piscina que queda allá al fondo, esta que es la, 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 ¿quién? O sea, una parte es el conjunto de estatuas que es esta de aquí, la segunda que es la pared de las Naciones Unidas que es la que encontramos aquí, la pared de las Naciones Unidas que es esta, la piscina del recuerdo que queda al fondo, y la pared del granito que está al fondo, que hay una serie, me gusta mucho esta pared porque mire que todas las personas que participaron en la guerra están allá representadas, están allá representadas en fotos, en fotos, se ve espectacular, realmente, de las cosas más bonitas me parece esta pared mucho más significativa que el de Vietnam en que hizo la Yali. Ahora, ¿por qué hay 19 estatuas inocidables? Porque es el, es el tamaño, están, son estatuas de tamaño más grande que el real, como estábamos diciendo, todas están vestidas con una indumentaria de combate, estas estatuas forman una patrulla, como estábamos diciendo, una patrulla, y aquí en la parte de abajo se encuentran una especie de arrozales, ellos lo manejan como estamos diciendo con juníperos, juníperos. La pared del granito que es la que se observa, o sea, hay esta pared que lo podemos decir que es de las Naciones Unidas, esta que es la parte de combate de las personas, y allá que es la pared del granito que son personas grabadas, personas que sirvieron en la guerra, mire, son personas que sirvieron en la guerra, en la guerra, es una pared de 50 metros de largo, es una pared de 50 metros de largo, y lo interesante aquí que me gusta mucho a mí es que las estatuas son 19, que se reflejan en la pared del granito, al reflejarse en la pared del granito serían 38, entonces serían 19 que se reflejan, que están acá, al reflejarse estas allá, que se reflejan, mira acá que se refleja, esta está reflejada al fondo, no sé si se cansa, desde aquí ya se refleja, al reflejarse me forman 38, en total que hacen referencia al paralelo 38, de hecho que era el paralelo que hacía frontera con ambas, con ambas caras, con ambas caras, en el círculo, hay este círculo que es un círculo que tiene una piscina del recuerdo, que tiene una piscina que es la piscina del recuerdo, retando el monumento lo podemos dividir en cuatro partes, el conjunto de estatuas que es esta, la pared de las Naciones que es esta chiquitica de aquí, la pared de las Naciones que es esta, la piscina del recuerdo que queda aquí al fondo, y una que es la pared del granito que es donde están reflejadas las personas que estuvieron en la guerra, ahorita la voy a mirar, y yo voy a hablar ahorita, es de la piscina del recuerdo, aquí nombran a los 22 países que participaron en la guerra, los 22 países que participaron en la guerra, el hijo participó de Colombia, era de América Latina, fue Colombia, ahorita miramos a Colombia, que fue la única república de América Latina que participó, ahora voy a mirar la piscina, que es una piscina del recuerdo, la piscina tiene 10 metros de diámetro, que es la que vamos a ver, esta pared recuerde que tiene 50 metros de la vida, aquí al fondo termina una frasecita, porque ello viene como en un triángulo, observa que viene como en un triángulo, aquí hay una frase, el recordatorio de la guerra de Corea comenzó en 1950 y termina en 1953, en 1951, que es ese triángulo que forma aquí, ese triángulo que forma aquí, pegado de este triángulo que estamos viendo nosotros, que es esto de aquí, que es la piscina del recuerdo, esta es la piscina del recuerdo, y que dice una frase que es relativamente muy interesante, que dice, la libertad no es gratis, la libertad no es gratis, yo siempre cuando vi este monumento tenía problemas, era con esta parte de aquí, mire esta es la piscina, como podemos observar, esta es la piscina, aquí viene en un triángulo, mire que es un triángulo que viene desde allá, hasta acá con esta pared, que es la pared, que tiene los dibujos, y en la parte de aquí termina un triángulo aquí, y aquí hace la circunferencia, la circunferencia y la pared, en la piscina del recuerdo, que tiene 10 metros de diámetro, 10 metros de diámetro, 10 metros de diámetro, es de muy poquita profundidad, y está rodeada de una serie de árboles, de árboles, y en esos árboles tienen una serie de bancos, de bancos, es el triángulo que forma, ahorita voy a comenzar a mirar, es espectacular, siempre me ha llamado mucho la atención, y es un trabajo relativamente muy bien, parece que fuera en tercera dimensión, y parece que se hubiera profundidad, todas estas personas fueron, y entraron dentro de la guerra, y entre todas las personas que participaron, de una u otra manera, mire, es un trabajo espectacular, es como, parece que estuvieran tres dimensiones, y todas estas personas, de una u otra manera, se pueden mirar, se pueden mirar, dentro, se pueden mirar, se pueden mirar dentro, o sea, la gente que participó, y estuvo dentro de la guerra, recuerde que fue el año 50, 53, algunos se pueden mirar aquí, es decir, ese soy yo, mejor dicho, muy buen trabajo realmente, mire, el triángulo viene, esta la pared, hacia aquí, y aquí, hace el triángulo que dice aquí, que estábamos mirando, bueno, por este lado no tiene nada escrito, y aquí hace, hace alusión a la guerra de Corea, es un triángulo, mire, esta, de la parte, el triángulo que lo hace, uno que es esta pared, aquí, y que termina en la piscina, que es esta piscina, correcto, y la otro pedazo del triángulo, lo hace aquí, donde están los, los nombres de los países, que participaron en la guerra, y este otro pedazo de aquí, que es, que es donde están, las personas, las personas, las personas, que, pues, haciendo alusión, a 19 personas, que era una compañía, para que reflejarse aquí, sobre la pared, que se reflejan, mire, a ver, reflejan, forman las 38, que era el paralelo, el paralelo, que separaba las dos coreas, pero realmente, es un trago espectacular, mire, ahí me estoy viendo yo, o sea, mire, ahí está el debusito, aquí de colorcito, ese soy yo, y mire, estas personas, que están aquí, se reflejan aquí, se reflejan aquí, y forman las 38, para juntar el paralelo, ahí está el perrito, el perrito, el terminal, que es un perro, que se llaman perro policía, aquí, en la guerra, en la guerra, generalmente, corían a muchos perros, los entrenaban, y le daban comida, debajo de los tanques, con qué finalidad, porque ellos acostumbaban, a comer debajo de los tanques, después de que se acostumbaban, a comer debajo de los tanques, no les estoy diciendo, que este sea este perro, lejos, naturalmente, entonces, los soltaban, mire, el perro aquí, está terminando aquí, véalo aquí, está aquí, eh, ¿qué? los ponían a comer, debajo, debajo de los tanques, y entonces, cuando los soltaban, los soltaban, entonces, al soltarlos, ellos, iban al tanque, y lo destruían, porque tenían minas, esta es una de las paredes, una parte que pertenece, esta es la parte de las, de las personas, cuatro partes del monumento, que es el conjunto de santos, que es este, la pared de las Naciones Unidas, que es la chiquitita allá, que es donde están todos los nombres, las Naciones Unidas, la piscina del recuerdo, que se encuentra allá al fondo, y esta es la pared de granito, la pared de granito, bueno, nos despedimos del monumento, a Corea.